Placa madre, disco duro, esto no cuadra. Buen día, buena. Vamos, me van a decir cómo se monta esto a mí, que lleve abril ahí en el taxi. Esto me ha dicho que era así y está chupado. Pues ya ves, lleva toda la noche intentando montar su ordenador. Madre mía, la que está liando. No, no puede ser, no entra. No, no entra. Pero vamos a ver, me encanta lo que haces. Estoy desesperado, corcho, si es que esto no entra. No puede ser. Deja eso ya, déjalo. Si es que no, no entra. Estoy otra vez. Vamos. Pero no ves que eso no encaja, hombre. Que este equipo no va a arrancar. Sí, pero si es que... ¿Por qué te complicas así la vida? Porque me hace falta. Que no, que lo que tienes que hacer es entrar en Ibertronica.es, que tienen un montón de configuraciones hechas por expertos y con la mejor calidad. Es que... ¡Calla, hombre! Que tienen ordenadores para todo el mundo. Tienen para trabajo, para casa, gaming... Tienen de todo. Eso se dice antes, hombre. Anda. Por favor. Bill Gates te voy a dar yo a ti, eh. Bien. 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 Bien.